Lo primero que recuerdes me dices que eres uno profundo sin tiempo y sin espacio a donde tu espíritu te va sin analizar información solamente vean y cuéntame a donde te he llevado tu mente Estoy cortando la niña ¿Eres joven? Sí ¿Como cuantos años? Treinta ¿Cierto? Tenta ¿Cierto? 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 ¿Qué es la tristeza? Ya no están los niños, pero ya murieron. ¿Me quieres explicar un poco más? ¿Qué cortamos tanta línea? ¿Qué cortamos tanta línea para distribuernos? ¿Qué cortamos tanta línea para pensar en otra cosa? Es muy temprano, está amaneciendo. ¿Está amaneciendo? ¿La luz está entrando? ¿El puente se cayó? ¿Cuándo dices que la luz está entrando? ¿Cuándo dices? ¿Cuándo dices los trabajos del cuerpo? Respecto a la construcción. ¿Y en esa casa con quién más vives? Con mi esposa. ¿Tienes hijos? Sí, tenía. ¿Qué fue lo que sucedió con ellos? Mi esposa sigue aquí, está adentro, está muy triste. ¿Por qué? ¿Por qué la perdimos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque iba con los demás niños en el puente. Muy bien, murieron en el puente. ¿Qué fue lo que pasó en el puente? Puse los tablones, los saté entre sí, el puente era colgante de cuarenta metros. Hice los orificios, los otros compañeros que había enseñado al pueblo para poner los apuntamientos de los extremos. Hice los orificios en el puente, los otros en el puente. ¿Cómo estás? es que te llamas a él? Artur. ¿En ese puente murió tu niño, Artur? Sí. ¿Por qué iban pasando por ahí los niños? ¿Me quieres platicar un poco más para entender? Era el paso recurrente para bajar al río. Del lado de nuestro poblado, en la montaña, no había forma de accesar. Y por general, si se había puesto el puente, esta vez me tocaba a mí, porque era la persona más experimentada en el tema. Y los niños tenían una reunión con las mujeres del otro lado. Normalmente eran dos o tres mujeres del pueblo que los cuidaban en ciertos horarios. Enloquecemos la organización para la siembra. ¿Qué nacionalidad tienes, Artur? No lo sé. ¿Me quieres describir cómo es la ropa que usas ahí? En el palo. En el palo. Mira los ojos de esa esposa tuya. Y dime si están presentes en la vida actual de Manny. Sí. ¿Y a quién pertenece? ¿Quién es? Mi esposa. ¿Y en la vida de Manny, quién es? Dica. Mi amor. Mira qué bonito. ¿Qué año es ahí, Artur? ¿Qué año llega tu mente? Esa luz, yo sé que... Es una época muy antigua. Ajá. No tenemos luz. No tenemos luz, no sabemos el año. No. Ajá. ¿Eres fuerte? Muy fuerte. Físicamente fuerte. Físicamente fuerte. Ajá. Porque no había otra forma de que no existiera, si fuera fuerte. Ajá. Ahora congelo esa imagen ahí, Manny. Detenga. Y aléjate un poco, ve hacia atrás, como si fuera un cine, como figura de una pantalla grande. Así aprecias mejor. Y solo como un observador, sin que te afecte. Revisa si de allí viene esa culpa profunda. Sí. Yo vi cuando cayó el puente. Bajé como pude a ver a los niños. Sí. Estoy desesperado porque veo como correr, como corro yo buscando a cada niño y uno si está vivo, si respira. Solo como un observador, proyectando en tu pantalla mental la escena, sin que te afecte. Sígueme contando. ¿Qué pasa allá abajo? Estás buscando a los niños. Viendo quien respira. Viendo quien respira. ¿Son muchos? Sí. Como cuarenta niños. Es una época muy primitiva, ¿no? Sí. Misis. Sus zapatos son hechos de fuego. Los zapatos son hechos del cuerpo. Los zapatos son, no hay ningún indicio tecnológico. ¿Tú usas algo en tu cabezón? Veo que voy vestido con piel y tengo la cabeza. Sí tengo la cabeza. ¿Qué traes en la calle, señor? ¿Tú me apagas bien, creo que? Sí. Sigo buscando a los niños, ¿quién está vivo? Estoy viendo cómo nos buscan. Bien. ¿Quién te ayuda? ¿Se salva algún niño? Disculpa. Ahora adelántate un poco de esa vida. Adelántate un poco. Y vamos a buscar momentos importantes a partir de esa tragedia. Voy a cortar de nuevo en tres y va a salir. Uno. Nos adelantamos un poco. Dos. Tres. 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 Y cuéntame, ¿qué está sucediendo en ti? Todos los hombres y las mujeres del pueblo me miran mal. No pueden mirarme a los ojos. No pueden mirarme a los ojos. Nuevamente, congela la imagen, mano, proyecta tu pantalla mental, revisa todo lo que sucede ahí. Ahora eres capaz de recordarlo todo. Revisa si de allí viene el sentirte responsable de lo que pasan y viven los demás. Por esa responsabilidad de Arthur, ¿sí? Sí. Bien. Bien. ahora que ya sabes de donde viene esa culpa tan profunda ahora que ya entendiste de donde viene sentirte responsable de los demás ahora si ya la puedes dejar ir eso corresponde a una vida muy antigua en un país muy fue otro aprendizaje otra vida correspondiente a ahora permite que se vaya de tu corazón, de tu espíritu y de tu mente eso no te corresponde a ti, eso no es el universo amorosamente te da la oportunidad de volverte encontrar a la misma compañera te das cuenta que ahora permite que se vaya eso de tu corazón eso no te corresponde más tuyo ¿qué está cambiando? vamos a ver Ahora que estás dejando ir esa responsabilidad Hacia los demás Esa culpa tan profunda ¿Qué está cambiando hermano? ¿Sientes que cambia algo? Puedo sentir diferencia No ha matado a nadie Bien hecho Así es David no ha matado a nadie Y a ti tampoco lo ves Un accidente Ahora intégrate nuevamente a esa vida Regresa ahí Y adelántate un poco más Y vamos a buscar otro momento importante Una Buscamos otro momento importante Dos Tres Ya estás ahí Y dime ahora ¿Cuántos años tienes? ¿Tres cinco? Tres cinco Tres cinco Tres cinco Tres cinco años Ajá Estoy hablando con Loana ¿Estás hablando con qué? Loana ¿Y quién es Noana? Loana ¿Cómo? Loan. Loan. ¿Y quién es Loan? Nosotros. ¿Y qué hablamos? Hablamos sobre la muerte muy extraña. ¿Cuántos años tenía la niña? Cinco. Cinco años. Ajá. Ella sabía que no debía construirlo así. ¿Ella sabía? Que no debía de construir el puente así. ¿Te está reclamando él, Héctor? Sí. Ok. No la tomé en cuenta. No la tomé en cuenta. Bien. No la tomé en cuenta cuando me lo dijo. La escuché, pero no la tomé en cuenta. Sí. Se hizo mi voluntad. Se hizo mi voluntad. ¿De culpa de la muerte de él? De ese accidente. Bueno. Sí. ¿Superan esa crisis, Ártel? No. ¿Cómo así? Cuéntame. No, porque nunca, a pesar de que ella está conmigo, nunca, nunca volverá a nuestra hija. No, porque ella me dice... No, porque ella me dice... No, porque ella me dice... que siempre será que le hubiera gustado que la escuchara antes me esta abrazando, estamos en la fogata y dice que a pesar de todo nunca volverá la niña que nunca me lo voy a perdonar que nunca me lo voy a perdonar y ella te perdona no, no pido su perdon porque la comprendo no pido su perdon la comprendo, bien y aunque tu no pidas su perdon ella te perdona esta conmigo y te sigue amando? si muy bien ahora adelante tenes a divertir un poco más y veamos otro momento importante así o más bueno nos adelantamos un poco más dos tres ahora revisa que edad tienes 50 50 50 años siguen juntos si si bien si bien bien y ahora que esta sucediendo? si llevamos una vida normal pero cuando cruzamos nuestras miradas sabemos que hay algo detrás algo que no sabemos sabemos que siempre está presente el puente los niños mi hija no 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 Mano, detén ahí esa escena y revisa haciendo un puente a la vida actual revisa si esa esa culpa esa responsabilidad tiene que ver algo con lo que están viviendo en esta actualidad si estás listo entonces a dejar ir esa vida esa experiencia tú quieres hacerlo hoy Mano, ahora que te das cuenta que es otra experiencia otra vida, otra historia, otro premisaje ¿hoy puedes hacer eso? si bien sin analizar en tu cabeza suelta esa experiencia esa es de Arturo pasó hace muchos muchos años esa fue otra experiencia esa fue otra puesta en escena esa no tiene que ver nada con la vida actual de Arturo Humano ni de su compañero este es otro aprendizaje permite que se vaya de la vida del alma del espíritu de Mano ahora liberate para siempre también son los 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 son los 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 Ahora intégrate nuevamente a esa vida de un actor y vamos a adelantarnos un poco más. Vamos a conocer qué más sucedió ahí después de los 50 años. ¿Y cuéntame ahora qué edad tienes y qué está sucediendo? Tengo 57 años. Tengo 57 años. ¿Van a atacar el pueblo? ¿Voy a qué? ¿Van a atacar el pueblo? ¿Van a atacar el pueblo? ¿Quién ataca? Los soldados del rey. Los soldados del rey. ¿Tiene algún nombre esos soldados? Señores. Los señores. Dime, ¿qué reyes hay que gobiernan? ¿Qué reyes hay que gobiernan? Vamos a ir. ¿Van a atacar el pueblo? ¿Y qué está sucediendo? Juntamos a los hombres Juntamos a los hombres Los hombres no me hacen caso por lo que pasó Los hombres no me hacen caso por lo que pasó Era el líder de ellos Conversamos la estrategia y me dicen que no es posible Que si voy a defender el pueblo como ofendí a los niños No soporto sus palabras No lloro, pues nunca me han visto llorar No, no, no Artur, ¿qué buscan los hombres del rey? ¿Para qué quieren atacar al pueblo? Suborditar al pueblo Somos un pueblo independiente ¿Qué nombre tiene tu pueblo? Landi ¿Me repites otra vez? Landi Y los hombres del rey los quieren someter Mandaron advertencias Quiere impuesto Nosotros siempre hemos hecho preguas Y nunca jamás Se ha subordinado a nuestro territorio Cuando entró el hijo del rey Decidió que las relaciones iban a ser diferentes Y no iba a respetar los acuerdos Acuerdos que yo había establecido con mi padre ¿Acuerdos que tú habías establecido con tu padre? Mi padre había hecho los acuerdos con el rey Acuerdos que yo respeté cuando él murió Tu padre tenía algún nombre Me refiero si el pueblo le puso algún Algún nombre, alguna jerarquía, algo así ¿Cómo le llamaban a él aparte de su nombre? Maestro ¿Lo someten a tú? ¿Lo logran hacer? ¿Los hombres del rey? Sí No mandan ¿A quién matan? A mi padre Matan a mi padre Y ahora que quieren atacar al pueblo ¿Qué sucede? ¿Qué hacen? Mandaron a los niños y a las mujeres adelante Y a los hombres más débiles Los que se quedaron conmigo No tenían hijos y no habían pasado por la desgracia Todo aquel que pasó por la desgracia de los niños se fue Y convenció a otros para que se fueran Éramos muy pocos hombres Loena se fue con los demás Le dije que se fuera Ella no entiende Día mis razones Y dijo ¿Por qué no vas conmigo? ¿Por qué te tienes que quedar a morir? Si no los detengo van a llegar por ustedes Los tengo que retrasar Ella se fue ¿Mueres ahí, Artur? Sí ¿Cómo mueres? Un caballo Un señor viene con la... Una cadena Una bola Maté a varios hombres Estoy herido del brazo Ya no tengo más fuerza Viene el caballo con él Señor Intento correr Pero más bien estoy caminando Recibe un golpe en la espalda Me destroza la columna ¿Alcanzas a ver los ojos de ese hombre? No ¿Mueres ahí? Tiene armadura Se baja del caballo Se baja del caballo ¿Y qué es lo que está sintiendo Artur en ese momento? ¿Qué está pensando? Cuando ve todo eso Estoy pensando Que no se puede proceder a los cuentos Bien Detente ahí un momento Detente ahí un momento Manu Detente ahí Nuevamente congela la imagen Proyectala Pasta un poco hacia atrás Ya sabes cómo funciona Haz un puente a la vida actual Y mientras das cuenta Ahora De dónde viene la responsabilidad De cuidar a otros Sí Ahora que te das cuenta Permítame que se va Esa es una experiencia De arte En una vida muy antigua En otro continente En otro país Permítame que se vaya Dime Ahora te das cuenta De dónde viene Tu espada O además En la espalda Te das cuenta Ya puedes dejar ir eso también Ya no más Eso pertenece a Artur Libérate de eso también Libérate de eso también ¿Te desprendes con facilidad De ese cuerpo En las manos? Sí Bien ¿Y hacia dónde te diriges? ¿Vas hacia la luz? No ¿Hacia dónde vas? ¿Que tú La luz ¿Vas hacia dónde vas? La luz Es下 ¿El que mató tu cuerpo? Ajá. Pero yo no puedo tocar y no puedo hacer nada. Yo no puedo tocar y no puedo hacer nada. Bien. Solo ando por el bosque y me recibo. Solo ando por el bosque y me recibo. Dejé de seguirme. Dejé de seguirme. Artur, ese hombre, el que mató tu cuerpo, ¿sabe que lo sigues? ¿Él lo siente? No. Bien. ¿Hay manera de que revises cuánto tiempo ha pasado? Para que yo entienda cuántos años llevas ahí, ¿hay forma de que revises ese dato? Sí. Supe dónde vivió, dónde vivía, dónde era su familia. En mi visión. Tal vez su vida, hasta su bebé. Él tendría mi edad, tal vez. No. 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 Yo no tengo miedo con tu cuerpo. ¿Tú te enteras? ¿Tú te das cuenta de que cuando él muere? Si. ¿Y después de que muere, qué sucede? Estoy en paz. Estoy en paz Y ahora, ¿qué pasa? Muere de viejo Muere de viejo A ti, miro Y ahora que te enteras que ella murió y que ya estás en paz ¿Hacia dónde vas? Al sol Al sol ¿Hay alguna sensación de estar ahí en el sol? No necesito ropa No necesito cuerpo No necesito ropa No necesito cuerpo ¿Homen? Es mi padre Dijiste que es mi padre ¿Cómo así? ¿Me quieres explicar si lo conoces? Mi papá tiene un último cuerpo Sí Al que le llamaban el maestro Sí ¿Sale a tu encuentro? Sí ¿Y cómo te sientes? Bien ¿Te gusta? Sí ¿Te interesa algo? Sí ¿Y qué te gusta? Somos eternos Somos eternos Somos eternos Me dice que no es importante por mi forma física Dijo que estar saltando entre experiencias Dice que estoy saltando entre experiencias Dice que estoy saltando entre experiencias Comprenderá No hay necesidad de protección a nadie No hay necesidad de protección a nadie Yo no estoy aquí para protegerse Yo no estoy aquí para protegerse Es lo que él dice Soy tu compañero Soy tu compañero Sí Artur, pregúntale a tu papá Que le llamaban el maestro Si se encuentran en la luz. Si. Si, está en la luz. ¿Significa entonces que Arthur también está en la luz? Si. Revisa esa vida. Arthur, dime, ¿qué gusta aprender ahí? No puedo controlar. No puedo controlar. ¿Y lo aprendiste o te faltó? Me faltó. Me faltó. Y desde esa dimensión de luz donde te encuentras, ¿qué mensaje le quieres dar a Maywe? Que es tu misma esencia. Gracias. 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 ¿Cómo? Vale. ¿Qué pasa? cuenta, bueno, que las vidas solamente son diferentes experiencias, que todo es perfecto y es como debe ser. Ahora que entiendes, ¿estás lista entonces para iniciar una nueva etapa y dime, ahora que está Artur ahí en la luz, ¿con quién se encuentra, aparte de tu papá? Los primeros. ¿Estás feliz? Claro que sí. También está ahí tu hijita. Chiquis. También está chiquis ahí. Pues dales un abrazo a todos los que estás esperando. Llena de amor. ¿Estás feliz? Sí. Y yo también estoy feliz por ti. Ahora sí puedes reír mucho. Y dime, ¿está ahí tu niña? Ajá. ¿Y qué pasa ahí? Está Sergio. ¿Quién? Sergio. Sí. Y mira qué bonito. Abráza a la abuela y dile que lo es lo importante que es para ti. Y perdona a los que hayas de perdonar. Mira, hijo, ¿no? ¿No? Hombre, no, güey. No, 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 no. No, ¿no? Gracias. ¿Te dicen algo? ¿Qué te dicen? ¿Ves como lo ridículo? ¿Qué dicen que es ridículo? ¿Por sufrir? ¡Pues claro! Es que entramos en esa hora de teatro y la vimos tan intensamente. ¿Quieres perdonar a los actores que escogiste en esta vida, Manu? Claro que sí. Bien. Desde el fondo de tu corazón, desde ahí. Perdona y cancela, si es que estás lista, esa muerte simbólica de todo tu tiempo. Asegúrate que el universo se encargue, que hoy cancelas la muerte simbólica de todo tu tiempo. Y escucha, ¿qué más te decía mi abuelo? Dice que hoy no estaré en su cuerpo, que todos los que estamos alrededor están manifestados así cualquiera de la relación que tengo, coherente con mi personalidad, con mi identidad. Él dice que es un parflor y que una vez David, que estaba congelado. Todos caminamos hacia la síntesis. Dice que estaré en buen tiempo, un buen tiempo todavía en nuestro cuerpo. Estaré en buen tiempo todavía en nuestro cuerpo. Sí. Ajá. Que voy a llegar a la síntesis. Aunque David pregunta, David, como amigos todos. Le quieres dar las gracias por abrir aún más la conciencia humana, muchas gracias Y ahora que te das cuenta que es ridiculio sufrir, perdonas al abuelo por el trajecito de Mónica, Claudia, la mamá, por todas las cosas, al hermano, al papá, y a todos esos actores que son bastante buenos interpretando su papel Claro que sí Desde lo más preocupado de tu corazón, desde ahí, porque solamente somos esos actores Ahora que ya sabes que es ridículo sufrir, solo sufrir, y deja en libertad Y libera Y prepárate para regresar feliz, renovado, como un hombre libre Y ahora, ¿qué está pasando? Esta es la... No, no... No es despedida No es despedida Dale, gracias al universo por tener la bendición Pon en tu mente y en tu corazón cada detalle Todo ese aprendizaje milenario cuando hay en tu corazón Pero sobre todo por la grandeza Y permite que cada quien resuelva su propio aprendizaje Que ahora lo que hay predominante sea el amor no el control La libertad No el resentimiento Y en libertad poder amar y ser amado Y ahora sí, despídete de todos ellos Porque acabamos de decir que solamente es así como simbólico, como metafólico, ¿cierto? Sí Yo también me despido De todos esos pequeñitos que están felices, chiquis De la nena De María, de Sergio, de David De todos ellos Y ahora sí Solo hasta pronto Porque todos vamos para allá Y qué bueno Porque estar aquí es muy cansado A mi mente tiene libertad En amor y por amor ¿Estás listo, mano? Despídete también de Arthur Y dale las gracias por lo que hoy te dijo Por lo que yo te mostré Quien quieras de ellos Que retiren de tu cuerpo Cualquier energía que no corresponda Que se la llene Que por favor pidan autorización a Dios Bien, entonces prepárate Porque vamos a regresar Yo voy a contar del 1 al 5 Con cada número irás regresando Dueño de tu mente y de tu cuerpo Al llegar a tu lugar de descanso Y pongas tu cabeza sobre la almohada Dorminas profundamente Muy en su fondo Seguirá llegando información toda Para tu bienestar Para tu evolución Para tu libertad Para tu amor Seguimos regresando 1 2 Estamos regresando Dueño de tu mente Dueño de tu cuerpo Sientes la diferencia La libertad Cualquier resentimiento Cualquier tristeza se va Porque sabes que solamente Es una apuesta en cena Hoy lo entendiste Hoy todo cambió Estamos regresando 3 En total En total plenitud De equilibrio Pero sobre todo Con mucha alegría Con mucha alegría En tu corazón Ahora alinea tus chakras Como tú sabes Balancea Sientes la luz Como se equilibra Llena de luz Equilibra Llena de luz Equilibra Llena de luz Armoniza Y siente la alegría En cada parte De tu cuerpo Siente la tranquilidad La felicidad La libertad Llena de luz Al atrás De la espinita Llena de luz Y seguimos regresando Completamente Libre Feliz Y si estás listo Para hablar De vez en cuando Con la familia Y saludarlos Está bien Porque somos unos buenos actores Igual que tú Has hecho un buen trabajo Todos los actores Y a veces Se nos pasa El papel Porque como que Lo hacemos muy propio Y de pronto Ya no hacemos un favor Resulta que es muy mejor Y bueno Pues si tú estás listo Pues estaría bien Una llamadita De la espinita Seguimos regresando Bien feliz Cinco Despierta ¿Alguien tiene alguna cosa ¿Alguna cosa que me pregunta Mientras termina de espabilarse mano? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muchas ¿Eh? Por ejemplo Cuando El impaso Era pasado ¿Usted hizo algo Para que se fuera Fidel? ¿Todo bien pasado? Trate de que fuera muy profundo En todas las indicaciones Que yo vaya Iba dando Que estaba Y cada vez Hacía cosas Para que fuera más profundo Porque nos doy que Ahora el control Hasta luego El impuesto Y no condicioné Que fuera un escalero O que fuera esto O que fuera O que fuera eso O que fuera eso O que fuera eso O que fuera Como dejarlo más libre Para que fuera Sobre todo Porque yo me di cuenta Con su personalidad Entonces Dependiendo De pacientes El traje Que le tenemos que hacer ¿Cómo está usted? Bien ¿Bien qué? Bien ¿Estás súper feliz? ¿Bien feliz? Sí ¿Y usted le quiere venir A abrazar a la mujer? ¿Por qué? ¿Por qué está esperando? ¡Qué bonita! ¡Dale! ¡Dale un abrazo ahí! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Y doctora Cuando estés en otra vida Estés en otra vida ¡Gracias!